Hola chicos, bienvenidos al segundo módulo de la introducción a la resonancia magnética y a entender y comprender los fenómenos que se requieren para generar señales a través de este mecanismo. Bueno, ya teníamos nosotros los ingredientes para poder formar imágenes en resonancia, sin embargo, no sabemos lo que pasa cuando ponemos a un paciente bajo la influencia de un campo magnético. Normalmente, los protones de un voxel, al no estar sujetos a la influencia de un campo magnético externo, muestran movimientos aleatorios que no representan en el fondo una magnetización que podamos ocupar nosotros para generar señales. Cuando nosotros sometemos a un campo magnético externo a una muestra de protones, estos protones se van a alinear en relación al eje mayor del campo magnético principal, y se van a alinear en dos estados, en un estado paralelo o de menor energía o up, o un estado antiparalelo o de mayor energía o estado down. Y estos dos posibles estados van a estar en función de la energía que tengan estos protones. La magnetización neta que se obtenga del producto de este fenómeno, va a estar determinado básicamente por la cantidad de protones que hay adentro de la muestra. Cuando nosotros vaporemos bajo la influencia del campo magnético externo, los protones, dijimos que los protones se ven a orientar tanto en el estado up, o en el estado de menor energía, o en el estado down, o en el estado de menor energía. A este fenómeno nosotros lo llamaremos estado de reposo o estado de equilibrio térmico. Ahora, producto de este estado, y haber una mayor población en el estado de menor energía, producto de la suma vectorial de todos los elementos que forman parte de la muestra, se va a generar un vector que le llamaremos vector de magnetización longitudinal. Este vector de magnetización longitudinal va a estar en relación al eje del campo magnético principal, y va a representar el exceso poblacional de protones que va a estar en el estado up. Sin embargo, esta señal, o este vector obtenido, al estar alineado en el eje del campo magnético principal, no puede ser medido, por ende tenemos que sacarlo del equilibrio para poder tener o generar una señal. Para ello, necesitamos cambiar entonces el alineamiento que tienen los núcleos en relación al eje del campo magnético. Entonces, requerimos de la intervención de una estrategia que produzca una entrega energética. Y esta estrategia se llama pulsos de radiofrecuencia, como aprendimos en la clase pasada. Estos pulsos de radiofrecuencia son los que realmente dan pie al fenómeno de resonancia magnética, dado que estos entregan energía a la muestra, y hacen que la muestra pase de un estado de energía a otro estado de mayor energía, a través de la energía absorbida. Para que se produzca un intercambio energético entre la radiofrecuencia y la muestra, es necesario que la frecuencia precesional de la muestra sea la misma que la frecuencia precesional de la muestra. Vale decir, ambas tienen que precesionar a la frecuencia del árbol. Y el campo magnético ejercido por la energía de radiofrecuencia incidente lo vamos a llamar campo magnético transitorio B1. Este es cualquier fuerza de magnetización que saque al vector de magnetización longitudinal de su equilibrio, independiente del ángulo de basculación que logre. En este movimiento que vemos nosotros, que es un movimiento nutacional. Después de absorber energía, algunos de los protones que están en el estado de menor energía, pasan al estado de mayor energía y se igualan las poblaciones del estado up y del estado down. Este efecto durará sólo lo que dure la acción excitatoria de la radiofrecuencia incidente. Esto también determinará que algunos protones que pasaron del estado up al estado down, igualen las poblaciones, ya, disminuye este vector de magnetización longitudinal, y además se produzca de que todos los protones van a precesar en la dirección de la basculación que tenga la radiofrecuencia incidente. Tras absorber energía, la orientación de los vectores de cada momento magnético de la muestra se va a mostrar con la misma fase y la misma frecuencia. Producto de este fenómeno, de que todos los elementos dentro de la muestra estén dentro de la misma fase del ciclo precesional, se va a producir un cambio del vector neto, porque ahora la suma vectorial va a estar en otro sentido, que va a estar determinado por el ángulo de basculación de la radiofrecuencia incidente, y que va a ser distinta a la del campo magnético principal. Por eso, en las secuencias eco de spin, siempre el pulso excitador va a ser de 90 grados, por ende, la magnetización resultante se va a mover en 90 grados respecto a la magnetización primitiva. Y esta magnetización nueva resultante, la vamos a llamar o va a generar un vector producto de la orientación de los protones de este nuevo sentido, que llamaremos vector de magnetización transversal. Al retirar el pulso excitador, la transición regresiva al estado de menor energía se denominará relajación. En esta situación, lo que nosotros vamos a tener es que parte de la energía se va a disipar en forma calórica, y parte de esta energía se va a disipar en forma de otra radiofrecuencia, que es la que nosotros vamos a ocupar para poder generar señales por resonancia. A través de la interacción de los campos magnéticos de los protones y los movimientos moleculares que se generan dentro de la muestra, habrán distorsiones del campo que van a inducir una pérdida acelerada del sincronismo precesional. Y los protones tenderán a volver al estado de menor energía, emitiendo esta energía absorbida y volviendo al estado A. Este tiempo de regresión no va a ser igual para todos, sino que va a estar determinado básicamente por el elemento constituyente del cual estén asociados estos protones. ¿Ya? Entonces van a haber algunos que van a regresar más rápidamente a su estado de menor energía y otros que van a regresar mucho más rápidamente al estado de menor energía. Entonces, al emitir este exceso energético que han observado y regresar a esta energía, el vector de magnetización neta se recupera. Entonces recuperamos el vector de magnetización longitudinal y desaparece este vector de magnetización transversal que es transitorio y dura solo lo que dure el pulso excitador. Esta liberación energética va a estar determinada o influenciada por el medio estoquímico en el cual se encuentra, es decir, la facilidad con que nosotros recuperemos el vector de magnetización longitudinal va a estar determinada básicamente por las condiciones del medio. Si nuestro medio tiene una frecuencia precesional muy parecida a la frecuencia precesional de la muestra, se va a entregar con facilidad a la energía y va a volver rápidamente al estado de menor energía. Pero si son muy distintas, va a recuperarse más lentamente este vector de magnetización longitudinal. Este proceso de regreso al estado de equilibrio lo llamamos relajación longitudinal o relajación T1. ¿Qué significa la relajación T1? Es la entrega o el intercambio energético entre la muestra y el medio. Los núcleos excitados liberan energía y vuelven a su estado de equilibrio. El T1 básicamente lo que hace es estudiar la recomposición del vector de magnetización longitudinal. Entonces cuando uno valore o evalúe imágenes que estén potenciadas en T1, lo que está haciendo en realidad es valorar el tiempo en que se demora en recomponerse el vector de magnetización longitudinal. Ahora, la relajación transversal está relacionada con la pérdida de coherencia de fase precesional de los protones de la muestra. Es decir, uno saca el pulso excitador y estos protones que están todos precesando con la misma fase, la misma frecuencia, pierden este sincronismo. Y van a dar pie a esta pérdida de coherencia de fase que llamaremos relajación transversal o relajación T2. Es decir, cuando nosotros estudiemos las imágenes T2, lo que vamos a estar viendo en realidad es que estamos valorando la pérdida de coherencia de fase de la muestra. Esta también se llama relajación térmica o spin-spin porque está causada por la pérdida de fase del vector de magnetización en el plano transversal. Y esta interacción está determinada por el efecto hipólogo o el efecto spin-spin que haya entre los protones que forman la muestra. Entonces, el T2 lo que va a hacer es estudiar la pérdida de coherencia de fase de la muestra tras anular la acción del pulso excitador. Entonces, T1 valora la recomposición del vector de magnetización longitudinal y T2 valora la pérdida de coherencia de fase tras la suspensión del pulso excitador. Entonces, lo que vamos a obtener es un eco llamado FIT o señal libre inducida que trae implícita en sí la señal proveniente de todos los vóxeles que forman parte de la muestra. Y esta FIT también va a estar relacionada con un movimiento inutacional en la recomposición del vector de magnetización longitudinal y vemos que se comporta como una radiofrecuencia bipolar que tiene una frecuencia determinada por la pérdida de la coherencia de fase por parte de la muestra. Es una sinusoidal amortiguada que también precesa a la frecuencia del árbol. En ella, los componentes transversales que inicialmente eran coherentes, que estaban todos precesionando a la misma fase y a la misma frecuencia, se van a desfasar básicamente por dos factores. Uno son las inhomogeneidades del campo porque el campo es muy difícil que sea completamente homogéneo. Y otro por los mecanismos intrínsecos de T2, es decir, a quién estoy asociado yo o con qué facilidad soy capaz de perder la coherencia de fase. Las fuentes de inhomogeneidad están asociadas, por ejemplo, a que el campo magnético no es perfectamente uniforme. La composición del gancho, de los muros o de otras fuentes metálicas generan distorsión y la muestra tiene una susceptibilidad magnética que también va a generar distorsión. Ya las bobinas de gradiente también intervienen en esta pérdida de coherencia de fase. Y las inhomogeneidades del campo van a provocar un desfase que es más rápido que el tiempo T2. Y a este desfase lo vamos a llamar T2 estrella, o un T2 mucho más acelerado. Mientras más rápido sea el desfase, mayor será la frecuencia de la FIT y menor su duración. Es decir, va a tener mayor frecuencia y va a durar mucho menos. La pérdida de fase por parte de la muestra va a estar determinada por el entorno bioquímico. Es decir, este será el principal factor del desfase de los protones. Básicamente por una interacción que nosotros vamos a llamar interacción spin-spin o dipolo-dipolo. Al cortar el pulso de radiofrecuencia se genera una pérdida de coherencia de fase que puede ser de dos maneras. Ya sea sincrónica o de fase lento o rápida y asincrónica que está determinada básicamente, como decíamos, por la heterogeneidad del campo, la composición del voxel y por la susceptibilidad magnética que tenga la muestra. La componente transversal ahora va a decaer progresivamente a cero. Y la constante de decaimiento va a estar determinada por el tiempo T2. Este tiempo T2 determina con qué rapidez se desvanece una señal inducida por la excitación. Es decir, con qué rapidez desaparece la señal lograda producto de la acción del pulso excitador. Entonces T2 lo vamos a definir como el periodo de tiempo asociado a la pérdida del 63% del vector de magnetización transversal original o hasta que quede un 37% de la componente transversal original. Se grafica como una exponencial decreciente ya que representa la pérdida de una magnitud. Recordemos entonces, se define como la pérdida del 63% del valor original de la magnetización transversal. Este valor que es constante nos va a permitir comparar y caracterizar distintos tejidos. ¿Por qué? Porque todos van a tener un tiempo constante T2 distinto. Y va a depender del tipo de tejido con la rapidez con que pierdan o la lentitud que pierde la coherencia de fase. La pérdida de T2 se va a producir como resultado de la transferencia energética entre los espines. Es decir, por el efecto dipolo-dipolo y por la aceleración o la pérdida de coherencia de fase producto de este fenómeno. En la fase de los protones más rápido, por la acción combinada ahora del entorno bioquímico y de la inhomogeneidad del campo, lo vamos a llamar nosotros T2 estrella o este decaimiento exponencial que es mucho más acelerado y que está básicamente determinado por la inhomogeneidad del campo. Entonces, tenemos que plantear las diferencias que se establecen entre T2 y T2 estrella. T2, básicamente, es la pérdida de coherencia de fase asociada a la naturaleza intravoxel que tiene una molécula. Es decir, es independiente del entorno magnético y va a depender de qué molécula soy para ver qué constante de decaimiento tengo. Si es más rápido o más lento. Y va a depender de la interacción spin-spin solo de la muestra. Sin embargo, el T2 estrella es la pérdida de coherencia de fase que considera ahora los factores asociados al entorno magnético y este es un tiempo que no es constante. Considera la heterogeneidad de la muestra, es decir, la composición intravoxel, la susceptibilidad magnética y, muy importantemente, la inhomogeneidad del campo. La relajación, como decíamos, longitudinal, considera entonces la recomposición del vector de magnetización longitudinal a través de la relajación spin-medio o spin-red, que muestra la entrega energética por parte de algunos protones que habían ganado energía y que se habían puesto en estado down y ahora le entregan energía al medio y vuelven a estar en el estado menor de energía o estado up. Y esto produce una vuelta al equilibrio y la recomposición del vector de magnetización longitudinal a través de este tiempo que nosotros conocemos como tiempo o relajación T1. Ahora, la relajación T1 también es una constante de tiempo específico para cada tejido y depende de la potencia del campo magnético. A mayor campo magnético externo, este T1 va a ser mayor. Va a tender a pasar mayor cantidad de tiempo para que los protones tiendan a recuperarse y a entregar energía al medio y estar disponibles para la próxima excitación. Se grafica como una exponencial creciente porque el medio en particular se caracteriza por la recomposición del 63% del vector de magnetización longitudinal. Es decir, se define como la recomposición del 63% del vector de magnetización longitudinal. Eso, al ser una medida estandarizada, nos va a permitir comparar mucho mejor y caracterizar mucho mejor los tejidos y eso va a determinar que haya diferencias significativas entre los distintos tejidos y su recomposición longitudinal. ¿Por qué el 63% y no el 100%? Porque al 100% van a llegar todos en algún minuto. Sin embargo, al 63% todos van a llegar en un tiempo distinto. El valor en T1 ahora va a estar determinado por el tipo de movilidad de las moléculas con las que los protones se relacionan. Es decir, la interacción que existe entre el spin y el medio. Dependiendo de este entorno molecular será mayor o menor la facilidad de la entrega energética. Por ejemplo, si nosotros tomamos todo medio dentro del agua y todos los protones se parecen en agua, nosotros vamos a tener que la frecuencia precesional va a durar mucho mayor cantidad de tiempo. La pasada de los protones que captaron energía del estado down al estado up se va a demorar mucho más y esta entrega energética se va a demorar mucho mayor cantidad de tiempo. Sin embargo, por ejemplo, si ustedes están en grasa, un tejido muy heterogéneo, que tiene muchas inhomogeneidades porque hay trabeculaciones, van a entregar mucho más rápidamente. ¿Por qué? Porque la pérdida de coherencia de fase va a ser mucho más rápida y la entrega de energía al medio también va a ser mucho más rápida. Mientras más potente sea el campo magnético externo, más grande será el vector de magnetización longitudinal. Por ende, más tiempo va a demorar en reconstituirse. El tiempo T1 o relajación longitudinal en los tejidos biológicos es aproximadamente de 2 a 10 veces más largo que el T2. El T1 normalmente es del orden de los 300 a los 2000 milisegundos. Sin embargo, el T2 o tiempo relajación transversal solo es del orden de los 30 a 150 milisegundos. Por ende, siempre T1 o siempre es más lenta la relajación longitudinal, a pesar de que los fenómenos son simultáneos, porque a medida que yo pierdo coherencia de fase, voy recuperando el vector de magnetización longitudinal, siempre va a ser más larga la relajación T1 que la relajación T2. El valor ahora neto de magnetización que uno obtenga de cada voxel va a estar determinado por la cantidad de protones que tenga la muestra. Y dos voxels con distinta cantidad de protones o con distinta densidad de protones va a tener distintas magnetizaciones, por ende va a tener distinta intensidad de señal. Vale decir, la intensidad de la señal va a estar determinada básicamente por el número de protones que tenga la muestra. Ahora, la señal recogida en la antena será proporcional a su respectiva cantidad de protones, magnitud de densidad protónica que haya en la muestra. Bueno, así cerramos nuestra segunda cápsula de introducción a la resonancia magnética y espero vernos pronto. Cualquier duda la resolveremos en la clase. Gracias. Gracias. Gracias.